Estimados amigos de Noticias Generación News, qué bueno que están con usted, con nosotros nuevamente. Queremos agradecer a todas las personas que han estado dándole seguimiento a Noticias Generación News. Ya por fin, por fin Facebook pudo hacer todo para que nosotros obtuviéramos nuevamente la página de Noticias Generación News después de que había sido hackeada. Así que ya estamos. Por supuesto, hemos mejorado la seguridad en ella. En el mismo día que sale una información que Facebook obtuvo los correos electrónicos de 1500 usuarios. Déjeme ver, déjeme explicarlo nuevamente. O sea, a 1500 usuarios, Facebook le obtuvo toda su, perdón, a 1.5 millones, repito, 1.5 millones de usuarios, Facebook le obtuvo, le retuvo a cada uno su libreta de contactos de correos electrónicos. Es decir, si lo multiplicamos por 100 o si lo multiplicamos por 1000, pues ya ustedes saben, estamos hablando de millones y millones de correos electrónicos en manos de Facebook, que Facebook en un momento pensó vender y que los otorgaron para uso fuera de lo que es Facebook. Hoy esa es la noticia más importante en lo que tiene que ver con el área tecnológica. Pero la noticia más importante en lo que tiene que ver con el mundo de las noticias es Donald Trump, papatrón, papatrón se sale con la suya nuevamente, sale libre. Carlos Chardón, hay reacciones a favor y en contra. ¿Qué te parece? Bueno, lo que el informe esencialmente hace un señalamiento que yo creo que es importantísimo. En primer lugar, ¿quién es el señor Müller que es el que hace el informe? El señor Müller es un empleado de carrera del Departamento de Justicia. Por consiguiente, las normas del Departamento de Justicia le aplican al señor Müller. Número uno. Anteriormente, en la época cuando hubo una investigación, aquella investigación que el investigador se llamaba Kenneth Starr, hace un fracatán de años, el señor Starr no era empleado del Departamento de Justicia. Por consiguiente, la norma que ha existido desde que la gente se acuerda del Departamento de Justicia, es que no se le presentan acusaciones al presidente. Es una norma la cual el señor Müller observa claramente, mientras que Kenneth Starr, que tenía una posición análoga por no haber sido empleado, podía entonces hacerle acusaciones al presidente. Esto yo creo que es importantísimo, porque detrás de todo esto, entonces, el señor Müller saca dos conclusiones. Una de ellas es que él dice que hubo múltiples intentos de los rusos de aprovecharse de la campaña de Trump, y algunos de los rusos de los rusos, pero no hubo lo que se llama un acuerdo entre una y otra parte, en otras palabras. No hubo la palabra famosa que el presidente hizo, collusion. No hubo un acuerdo. De hecho, el presidente hizo un post donde puso una foto donde aparece él como que de espalda y dice, Game over, no colusión, no obstrucción, se acabó el juego para los haters, los odiadores y los radicales de la izquierda demócrata. Eso es lo que dijo Donald Trump en este tweet que hizo. Lo estamos mostrando a todos los que nos están viendo en este momento en pantalla, a través de Facebook y de YouTube y del Instagram. Estamos mostrando en este momento la foto que puso Donald Trump. Parece un cover de película, Carlos. Sí, definitivamente. Ahora, lo que sí dice el informe es que hubo múltiples intentos regados por parte del presidente de obstruir el curso de la investigación, pero ninguno de ellos llegó primero a cuajarse, porque de haberse cuajado habría entonces un claro señalamiento, y no lo hay. Y lo que sí hubo fueron intentos aislados, los cuales no tuvieron gran monta, y vamos entonces a la clave. Ray, una de las cosas que a uno cuando pequeño le enseñan es, si tú haces algo mal, ¿la intención tuya era hacer algo mal o simplemente te salió mal eso? Bueno, todo depende si es hacer algo mal con mala intención o fue un error involuntario. Vamos entonces a la intención. Hay entre 10 y 12 casos diferentes donde, para determinar si había intención o no, era necesario entrevistar personalmente al presidente. ¿Y nunca lo llegaron a entrevistar? Y el presidente no permitió que lo entrevistaran, aunque sí contestó todas las preguntas que le hicieron por escrito. Claro, porque... Por consiguiente. Ajá, sí, adelante. No hay prueba alguna de intención de obstruir. Vamos a ponerlo de otra manera. Algunas veces, cuando mi mujer y yo salíamos, y había mucha gente, y este y lo otro, yo, mi mujer se quedaba hablando con alguien, yo iba a hablar con otra persona, cuando volvía, ella ya se había ido buscándome a mí, y entonces, yo no lo encontraba, pero, pero, yo lo sabía por el perfume que yo usaba, que casi más nadie lo usaba. Es que por el perfume, yo la sacaba. Pues parece que hay algo de perfume en el ambiente, pero, no hay prueba suficiente por no haber la posibilidad de entrevistar al presidente. Así que, Mueller lo que hace es, no puedo probar, no puedo desprobar el que el presidente intentara hacer esto. En otras palabras, no puedo eliminar la posibilidad de que el presidente haya tratado de influenciar. Pudo haber dicho, no he encontrado indicio alguno, o indicio suficientemente fuerte, que el presidente intentara. No, no, no. Lo que dice es que no he podido probar que el presidente no intentó. Ok. Esa es lo que van a investigar ahora los demócratas. O sea, ok, ok, espérate, Carlos, tú me quieres decir a mí que los demócratas que ganaron las elecciones para cambiar el país y para llevarlo por buen rumbo y para comenzar a legislar en favor de los pobres y los hispanos, que lo único que han hecho es estar persiguiendo durante estos meses a Donald Trump. ¿Van a seguir por el próximo año con otra investigación? Right. Eso es lo que quieren. Personas como Jerry Nadler, que es uno de los investigadores, que es de Nueva York, uno de los representantes de Nueva York, que preside uno de los comités, y otros presidentes y otros comités como Blumenthal. ¿Qué es lo que pasa? La señora Pelosi ha hecho bien claro de que ella no le va a dar curso a un proceso de residenciamiento a menos de que los republicanos estén dispuestos a hacerlo también, porque la señora Pelosi dice de que la Cámara puede presentar cargos, pero quien juzgue el escenario, el Senado es republicano. Así que la señora Pelosi dice residenciamiento, olvídense. Pero cada presidente del comité, una vez nombrado, tiene el poder de investigar esencialmente a quien le dé la gana. Así que lo que viene son una serie de presidentes del comité haciendo exactamente lo que tú dices. No porque la señora Pelosi lo quiera, la señora Pelosi entiende que es un error. Porque se va a desviar la atención de cosas sustantivas que no se van a, posiblemente, no se puedan probar. Carlos, hoy yo estaba en un lugar hablando con una persona que votó demócrata y la persona parecería que estaba defendiendo, parecería que hubiese votado por Donald Trump. Le pregunté, ¿tú votaste por Trump? Me dijo, no, yo voté demócrata, pero yo voy a votar por Trump. Y una de las cosas que me dijo es, me dijo, la izquierda quiere llevar a este país por ese camino y me dice, y la izquierda lo único que ha hecho es perseguir a Trump. ¿No están los demócratas victimizando a Donald Trump? Yo lo voy a poner de otra manera. Los demócratas están siguiendo un patrón que estableció Donald Trump y que Donald Trump le hizo, tírense por ahí y los demócratas se están tirando. Claro, y al mismo tiempo lo victimiza, sus seguidores se unen más con él, los que estaban medios inseguros, los republicanos que estaban medios inseguros que eran de Marco Rubio y Jeb Bush y Ted Cruz se han cerrado filas con Trump porque esto se ha convertido en una guerra del enemigo mutuo que tienen ambos, que es la prensa y los medias y los demócratas. Precisamente. Y esto es lo que, este es el juego que Trump lo juega magistralmente. él ha logrado que hasta ahora lo victimicen y va a lograr de que Nagler y los otros que están presidiendo los otros comités que están desesperados por sacar un poco de sangre también lo sigan victimizando y vamos entonces a ir a las elecciones con un presidente que ha sido victimizado por el Partido Demócrata y vamos a ver porque puede ser victimizado por el Partido Demócrata y aún así desarrollar una agenda constructiva pero puede ser que se dedique exclusivamente a una agenda negativa. Claro, lo que pasa es que en este momento si yo quisiera saber cuál es la propuesta grande de los republicanos de los demócratas no la he visto de hecho tampoco he visto la propuesta grande de los republicanos en el Senado o sea ambas cámaras ambas cámaras tanto Senado republicano como Cámara de Representantes no hay nada que yo pueda decir wow esta es su gran propuesta este es su gran plan y si yo comparo ahora a Trump Trump tiene su propuesta de crear más empleos del muro y si yo comparo con Obama Obama tenía su propuesta del Obamacare entonces se amarró con su propuesta los republicanos y demócratas en el Congreso los republicanos en el Congreso y Senado le trataron de hacer la vida imposible y la gente votó por el Obamacare Correcto y mira lo que está pasando también los que son candidatos los que quieren ser candidatos a presidente del partido demócrata son los que están sacando las ideas nuevas mientras que el Senado y la Cámara la Cámara simplemente se ha dedicado a obstruir a Trump en otras palabras vamos a volver exactamente lo mismo que teníamos anteriormente el presidente y los candidatos a presidente son los que van a establecer la agenda de la próxima campaña ¿qué es lo que pasa? que Trump siempre puede manejar todas las investigaciones que le hagan a él en la Cámara para señalar obstrucción por parte de la Cámara es más y ahí entonces viene el triunfo de Trump eso es lo que Trump espera es más yo le uno algo a lo que tú estás diciendo si no lo investigan le dañan la estrategia a Trump correcto que es lo que lo que Pelosi le está diciendo a la gente pero ellos están desesperados porque la señora Pelosi tiene cuántos años si es que la única que está siendo juiciosa es la señora Pelosi todos los demás están pensando con la barriga o sea con nosotros están pensando la señora Pelosi tiene 78 79 años yo puedo esta señora no va a durar dos años más y yo puedo ser presidente de la Cámara después de la próxima elección claro y para ser presidente tengo que distinguir haciendo que haciéndole la vida imposible a Trump así es esta gente toda lo que está haciendo es buscando el el próximo presidente de la Cámara así es así es bueno veremos a ver esto es Noticias Generación News nosotros somos Ray Cruz y Carlos Chardón analizando con ustedes las noticias más importantes para el día de hoy de hoy de hoy Gracias por ver el video.